Pues yo me considero compositora de canciones y la verdad el tema de los genders va un poco igual o sea, digo, como que siempre más bien me gusta jugar un poco con los elementos en la música y ver qué sonidos me traen en cada disco y en este disco como que me enfoque más sobre el piano y los teclados, los intensadores pero yo siempre usaba mucho de intensador y mucho combinar cosas me gusta mucho combinarlo con acordeón, me gusta mucho combinarlo con instrumentos como siempre combinar cosas muy acústicas con cosas muy sintéticas así que se crean también contrastes musicalmente creo que donde más para mí marca una diferencia en el disco de los momentos es que es un disco a lo mejor más melancólico no melancólico, sino reflexivo o sea, no estoy triste, sino que estoy haciéndome muchas preguntas creo que es un disco más de preguntas que otros discos que han sido más entregados y apasionados como el improvisado, algo así, o sea, esto es otra onda pero bueno, ya terminamos el ciclo de los momentos en realidad hoy aquí en Torren es como ya nuestra última show con los momentos así oficialmente y porque estoy pasando también una gira con los Tigres del Lord y con el top que terminó ayer, no a tier así que, pues como que ya estamos generando un ciclo y muy felices tuvo un año y medio, casi dos años de tocar y de tocar en todos lados con el disco de dar la vuelta y de llevarlo como a muchos escenarios que para mí eso es como la meta, ¿no? o sea, una cosa es hacer un disco y otra cosa es qué haces con ese disco o sea, digo, y ya le dimos un montón de vueltas ahorita justo ya estoy escribiendo y estoy grabando demos para un nuevo disco para el año que viene hola Torre Andres hoy, por primera vez veo con claridad algo ha limpiado yo, mi mente, no puedo confiar un poco más de lo que siento y soy alguna verdad veo lo que es lo siento avanzándome hoy me he puesto el corazón en tu ventana, salida, al sol, como está luchando hoy me he puesto el corazón en tu ventana, salida, al sol, como está luchando hoy he puesto el corazón en tu ventana, salida, al sol, como está luchando hoy hoy, hoy hoy nos tengo travesado de hoy hoy, el verano en mi soul de cultura y la opción de que la gente también venga a ver conciertos gratis y que venga a ver los espectáculos y que la cultura sea parte de la vida o sea, finalmente de eso se trata y está bonito que sea parte de eso ahora es amar todo lo que me importaba desde tu llegada no importa lo que parecía difícil y no representa dificultad me doy con facilidad pero me pongo a dudar me confundo, me distingo, si está bien o si está mal si está bien cuando a las colitas no responderé si está mal como nunca lloraré mientras tanto apuesto todo por estar bien mientras tanto apuesto todo por saber pues es que yo estudié música clásica a 8 años, de niña era como mi meta en la vida cuando tenía, si me preguntabas a los 11 años que quería ser yo quería ser directora de orquesta y luego me desvíe, me fui para otro lado porque un amigo en la prepa me invitó a hacer que clarista en su grupo porque sabe que toca el piano y se me partió la cabeza la verdad y fue como que descubrí la composición, la improvisación, el subirme en escenario, el cantar y escribir letras o sea, fue como que me cambió la vida y fue la verdad algo bien importante para mí y nunca volví al clásico, de hecho dejé las clases en piano y nunca me volví a acordar de que yo quería ir a un conservatorio o sea, era mi sueño y bueno, la verdad, pero me encanta la música clásica pero sí, nunca volví como antes, realmente era mi, así, mi pasión y no entiendo muy bien por qué no me gusta tu forma de ser cuando llega el atardecer te pones en un humor extremo con cara luna llena al mes pero todo lo demás le gana lo bueno que me das vengo que confesarte ahora y antes nunca creí en la felicidad a veces algo se me parece pero es una casualidad luego me vengo a encontrar tus ojos me dan al bombar solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar no utan al bombar yo te quiero yo te quiero yo te quiero mal y tú estás no se falta cambiarte nada Te quiero si vienes, si vas, si subes y bajas, no estás en el que siente el sol Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar Muy buenas noches, Torren Hacía muchísimo que no veníamos a visitarlo, estamos felices, felices de volver, nos hayan invitado a clausurar este festival Estamos felices de estar aquí, de volver a estas tierras Gracias, muchas gracias Gracias por estar aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video